What you need? What you need? You need Ya regresó el criminal La otra vez me pegué Y ahora voy a volverme a pegar Baja el telón Baja el telón Se ven una pila de jevita Y yo metiéndole la quinta al maquinón Oye que sube el telón Baja el telón y vuelve a subir Se ven esas mismas evas No las puedo repartir Oye que veo, veo, veo Dime que yo vengo Una jevita pegadita en la pared Oye que sube el telón Baja el telón y vuelve Y con la punta de pie 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 De tanto guachinejo tengo hasta pareja Y con la punta de pie Y con la punta de pie Guachinejo De tanto guachinejo tengo hasta pareja Mírala, toda descontrolada Batiendo la disco a la mitad Con la punta de pie Con la punta de pie La chica de batalla Y si se va con un bonche Pero que digo guachinea Cuando guachinea Ella es fanática que todo el mundo la vea Oye que veo, veo, veo Dime que veo Yo veo una evita pegadita en la pared Oye que veo, veo, veo Dime que veo Y con la punta de pie Guachinea De tanto guachinea Tengo a trabajar Y con la punta de pie Guachinea De tanto guachinea Tengo a trabajar